bien qué tal pues vuelven a colocar a Lewandowski en el Real Madrid otra vez es un jugador que coloca mucho en el Real Madrid al final está dando el Bayern incluso un ultimátum debido a que termina contrato 2023 y tiene que decidir qué hacer si renovar o qué porque si no quiere renovar entonces el Bayern sí que pensaría venderle para sacar algo de dinero aunque sea y por eso se remorea mucho que el Madrid podría estar interesado todo esto lo dice el medio débil medio alemán al final veremos porque yo creo que Lewandowski puede ser una opción B o C como mucho porque al final creo que la opción A es Haaland y si no fichas a Haaland pues es verdad que puede fichar a Lewandowski pero claro tienes a Lewandowski con 33 años por lo menos a Benzema con 34 entonces estos delanteros en 2-3 años se te van a ir ya por retirada de fútbol y te vas a quedar sin delantero entonces no tendría mucho sentido fichar a Lewandowski si sigue Benzema si se fuera Benzema sí que tendría sentido pero si no no lo normal si no fichas a Haaland es fichar a un delantero centro mucho más joven de veintipocos o veinticinco por ahí que pueda marcar muchos goles pero no tendría mucho sentido intentar fichar a Lewandowski ahora aunque esté más barato sin que veremos al final que acaba pasando repito se habla mucho de esto del Madrid y tal yo lo veo un poco complicado pero bueno nunca se sabe lo que puede pasar